Si empiezo, el camina y camina, adelante el paso siempre es un fracaso, no encuentra su destino Volverá y será como antes, ser echando pa'lante, buscando lo perdido, así será Así será, yo con lo que buscaba, el chamaco danzaba, ayudando al destino Así será, así será, yo con lo que buscaba, el chamaco danzaba, ayudando al destino Eh, llorando reía y decía, lo que quería encontré Así será, siempre, él dice lo que diré Que si quieren candela viva, candela yo les daré Así será, siempre, él dice lo que diré Oye, camina como ayer Oye, camina como alguien en pie Y ya será, siempre, él dice lo que buscaba, ayudando al destino Y ya será, siempre, él dice lo que buscaba, ayudando al destino Camina, 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 camina pa'lante Camina como el cien pies Así será el cien pies Él dice lo que diré Él dice lo que diré Timarín de cuatro pingües Así será el cien pies Él dice lo que diré